Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo de este último día de la semana para anticipar lo que se viene este fin de semana en materia deportiva. Ayer lo decíamos y lo recordamos en este momento, el fútbol femenino dará inicio su instancia de playoff. Los cuartos de final, los partidos de ida concretamente serán el día domingo y para los dos elencos académicos serán desde las 11 de la mañana en el predio denominado Pablo Aymar de la Asociación Atlética Estudiantes, a las 11 de la mañana decíamos Universidad Blanco se enfrentará a Rosario Fútbol Club y a las 14 Fusión Fútbol Club será el rival del equipo verde de la universidad en este inicio de los playoff. Y de la rama femenina pasamos a la rama masculina en el fútbol porque se va a desarrollar una nueva fecha del torneo clausura de la primera B de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Universidad será local desde las 13 horas de este domingo de San Cayetano por esta jornada número 12 recordando que Universidad a pesar de haber caído en la última fecha lidera la tabla de posiciones de este torneo clausura. Y la última información tiene que ver con la reanudación del torneo provincial de hockey y concretamente el torneo Damas A2 del cual participa la Universidad Nacional de Río Cuarto esta zona permanencia de la cual el equipo académico ya se aseguró esta permanencia en el torneo oficial Damas A2 de la próxima temporada y por la décima fecha Universidad visitará a su escolta Barrio Parque desde las 16 y 30 en la capital cordobesa. Con esta información del hockey nos despedimos por esta semana. Muchas gracias. 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 Gracias.